De verdad, de verdad que tuvimos el placer de viajar Estamos en el celular por ahí Tuvimos el placer de viajar en la Unión Americana Y un tema que causó mucha sensación Es el tema que lleva por nombre solo tú Dedicado para el amor de tu vida Dedícaselo, vamos a verla Siempre representando El barrio manchego, malditos pochos De hecho, de hecho, de choro, Willy Oquina Para chiquis Ahora y cara con ocho, pulso Para chiquis Master Boy Salud 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 Vamos a ver Master Boy Esta noche sacaste con las calas Y dice Master Boy Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Cumbia Alfredo Vélez En acción Salud Sabroso No, no, no Master Boy Arramallito El telón es de sabor La organización Jore Verso Nocho Y el Bramaster Scott Que tienes ocho dos Para oriente Esta noche Master Boy Y la luna fuera de queso Es otro algodón Te diría echa el anillo Te quiero con todo mi corazón Sabroso Estas noches El viento que sentí en mi corazón Todo sabroso La vida yo soñé con este amor El camino no ha sido fácil Salvo a liberarme Pero los obstáculos Como siempre los hemos hecho crecer Aquí estamos Ya venimos, ya llegamos Una misión y un beso Así nos llamamos El famoso y que cocina Para Pupo Para Kiko Perico y Campa Y Charromo Tazerati Esto es Chiquiri Majita Y Ando Chocorope y Chiqui Para Mochi Aquí Penis y Coco Farao Majita Venida Para yo Leia el Damari Ahí en el Veloz, Nueva York Master Boy No, no, no Eres la luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada La luna soñando Tu cara Quiero que sea siempre tú Vamos a ponerle sabor Los Piratas De Tony May De Tony May Master Boy Bonito Más Master Boy Acarateca Ya se acabó A los Nahuales Siento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Ya estamos de vacaciones Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó Se acabó la barra Mi mundo ya lo veo Se la acabaron Desde aquel día Soy un preso de tu amor Todos los casanovas y señores Todavía en Caguamas It's up Te has convertido en mi vida Con ti siempre existe alegría Esto no se puede dar dulcecito Eres el tanquí que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada La luna soñando tu cara Quiero que sea siempre tú Si se la saben Porque muchos presumen fama y grandeza Eso no nos interesa Día 36 Logos con naturaleza Guasila Bofo John Perico Peluso Kiko Cala Cacho Chocorrol Bota Chicharrón Neto Perico Quito Perico Shaqueline Bota si la llanta No, no, no No, 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 no Siento que se enciende mi corazón La vida yo soñé con este amor Has llegado a liberarme del dolor Malditos escandalosos Y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Para el famoso pescado ¿Dónde quiero que estés? Allá en la rabo millón Y dice Para la famosa Lupita Solera Mickey Mix Siempre más el boy Más mejor Eres esa luz que me guía Mira qué bonito Se soñaba Que algún día tú me besaras Más mejor Es tú la que vive en la cuadra Más mejor La luna soñando Jugará Más mejor Quiero que sea siempre tú Solo tú Vamos a bailar Vamos a besar Vamos a bailar Vamos a besar Venga más el boy Venga más el boy Venga más el boy Venga más el boy No, no, no ¡Gracias!